Hola amigos de Perú.com, bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube. Hace unos días recibimos en nuestra redacción lo que viene a ser la nueva Lenovo Ideapack 340. Una laptop que prácticamente se convierte en lo que vendría a ser una tablet. Si quieres ver nuestro unboxing y el desempaquetamiento de esta tablet y las primeras impresiones que tenemos de ella. La caja no cuenta con muchos detalles. Al abrirla lo primero que nos encontramos es la laptop envuelta en una serie de cubiertas de Tecnopor para que no se golpee. El color de la Ideapack C340 que nos ha tocado ha sido en color negro. A los laterales podemos observar que cuenta con dos puertos USB tipo B, un lector de tarjetas de memoria, un puerto tipo C, un puerto HDMI, el jack de audífonos 3.5 y el pin para carga de la laptop. Su cuerpo de la laptop está hecha completamente de plástico y tiene una pantalla de 14 pulgadas con unos biseles bastante gruesos en sus lados. El teclado está configurado en español y no es retroiluminado. En su interior el dispositivo lleva una memoria RAM de 8 GB así como 256 GB de almacenamiento. El procesador de la Lenovo Ideapack C340 es AMD Ryzen 5 y cuenta con una tarjeta gráfica Radeon Vega Graphics de 2.10 GHz. Otro detalle que no debemos olvidar es que en la caja en donde viene la laptop también se le incorpora el cargador que no es nada pesado y los manuales de configuración, no viene con el famoso lápiz. Perú.com ha tenido la oportunidad de poder probar la Lenovo Ideapack C340 durante algunos días y aquí nuestras primeras impresiones. Durante su uso pudimos realizar varias cosas entre las cuales se encuentran una pequeña prueba de videojuegos, observar contenido multimedia, prueba de audio entre otro tipo de cosas. En lo que respecta a videojuegos, la Ideapack C340 acepta todo tipo de videojuegos de moda, en este caso el Fortnite. No se te colgará ni mucho menos habrá cierto lag que regenere, que los gráficos se pausen o se vuelvan lentos cada vez que corres, saltas o realices disparos. En el tema de contenido multimedia, la laptop cuenta con 14 pulgadas como ya habíamos dicho de pantalla y 220 nits, además de una resolución de 1980x1080. Esto hace que los aspectos de visualización de la portátil reproduzcan muy bien en el tema de colores, siempre y cuando lo coloques frente a tus ojos. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que si ves tu contenido en forma lateral o observas la pantalla desde arriba, el campo de visualización de la laptop se empieza a apañar. Nos ha gustado el convertirla varias veces en tablet, ya que tiene una función de doblarse en 360 grados. Lo mejor de todo es que la pantalla es totalmente táctil, por lo que al momento de girarla se activa el modo tableta automáticamente. Su autonomía, según se ha confirmado por la marca, se mueve en torno a las 8 horas, apoyada de forma decisiva en la carga rápida de batería del 80% en una sola hora. Ello dependerá de cuánto brillo y en qué modalidades de ahorro de energía trabajes. Una de las cosas que debemos notar es que la Lenovo Ideapad C340 es un poquito pesada, pues cabe precisar que lleva varios componentes en su pantalla. Alcanza los 1.65 kilos, por lo que tendrás que hacer un pequeño esfuerzo en la mochila. Otro punto que hemos notado es que cuenta con niveles de seguridad que otros laptops ya desean tener, como es el caso del obturador que tapa la cámara web. Creo que a Mark Zuckerberg le gustará esa idea. La Lenovo Ideapad C340 ya se encuentra en el mercado peruano y su precio varía entre los 2.000 y 2.200 soles. ¿Te la comprarías? Si te gustó este video, dale manito arriba. Si no te gustó, déjanos tus comentarios en la parte de abajo que con gusto te responderemos. Y no olvides seguir nuestro canal de peru.com activando la campanita. Hasta la próxima.